¿Cuántas veces en tu vida has dejado de hacer tantas cosas porque tu mente, esa mente que en lugar de empujarte te coarta, te limita, te minimiza en el no puedo, no sé cómo, no se me da, ya no tengo edad, no estoy para eso. Bueno, todo eso son simples, simples, simples etiquetas que tenemos guardados en el subconsciente como patrones de conducta adquiridos. Yo no creo en el que no se pueden lograr las cosas, en lo que sí creo es que si otro lo logro yo también lo puedo lograr. La única diferencia es que hay que levantarnos y saliéndonos de los círculos de confort y da un poquito de flojera, ¿verdad?, de repente. Por eso es tan importante decirnos a nosotros mismos la siguiente reflexión. No quiero y no acepto las frases, no puedo, no es lo mío, no se me da, es difícil, no sé cómo. Estos pensamientos negativos se hacen realidad y provocan que las cosas, pues lógicamente, no sucedan. Si queremos algo, vamos por ello, no al rato, no mañana, ahora. Si otros pueden, yo también. Vamos a hacer que las cosas sucedan. 3, 2, 1, acción. Es muy simple, no tiene, es una regla de tres simple. Si quieres lograr algo, pues muévete, levántate donde estás, toque esa puerta, manda ese correo, hace esa llamada. Es muy importante hacer un giro en nuestra forma de pensar. Todo lo que estás pensando, en algún momento dado de tu vida, bueno o no bueno, tus ojos lo van a haber hecho una realidad. Y algo que yo siempre le agrego a cualquier reflexión y les comparto día con día es, por favor, aléjense de los nocivos, de los tóxicos, de los envidiosos y de aquellas personas que dicen que esto no se debe de hacer. Lo único que yo sé es que la vida se hizo para vivir, sentir, gozar, vibrar y no hacerle al otro lo que no quieras que te hagan a ti. ¡Suscríbete al canal!